Shakira despidió a su abogada Pilar Mañé después del juicio al que se enfrentará la latina en Barcelona por su puesto fraude a Hacienda por un total de casi 15 millones de euros. Bienvenido a nuestro canal de noticias. No te pierdas ni un solo detalle y suscríbete ahora para estar siempre informado. Pilar Mañé fue responsable de la victoria ante Gerard Piqué por la custodia de Milan y Sasha. Sin embargo, después del juicio al que se enfrentará Shakira en Barcelona por su puesto fraude a Hacienda por un total de casi 15 millones de euros, la cantante colombiana prescindió de los servicios de la abogada. Además de ser la abogada de la estrella, Pilar Mañé se convirtió en cierta medida en su vocera. A pesar de esto, Shakira decidió despedirla. Gracias por ver las noticias. Si desea mantenerse actualizado con las últimas noticias, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna noticia importante.